Soy candidato a la Cámara de Diputados por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Estoy regresando de un día completo de campaña, pero hago una pausa porque debo decirte algo que me parece muy importante. Soy candidato, sí, pero también soy mexicano y soy ciudadano, que ve con enorme preocupación las amenazas que hoy lanza el señor Félix Salgado Macedonio en contra del Instituto Nacional Electoral y sus consejeros. Amenazas físicas, personales, para ir a buscarlos a su casa. Así lo dijo. Chantajes que quieren amedrentar a la autoridad para que no aplique la ley. Precisamente porque tengo valores, porque creo en las reglas, porque tengo un compromiso democrático, rechazo como candidato y como ciudadano el burdo chantaje que Salgado Macedonio y Morena están lanzando en contra del INE. Vamos a jugar limpio, vamos a jugar parejo, vamos cumpliendo las reglas, vamos acatando normas, vamos respetando la Constitución. De eso se trata la democracia. Hoy debe decirse fuerte, más fuerte que nunca. Soy Salomón Chertorivsky del Movimiento Chilango y este también es mi compromiso. Gracias. 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 Gracias.